Ya hacía rato que quería volver a ganar en la vuelta, gracias al magnífico trabajo que han hecho los compañeros, a pesar de que somos solo cinco, lamentando la baja de Carlos, de Alejandro, de Jacobs, pero bueno, aquí de corazón, los pocos que habemos lo hacemos con berraquera, y bueno, gracias a Emanuel, a Nels, a Rojillas, a Enrique, bueno, han hecho un magnífico trabajo, sabíamos que era bonito imponernos en una etapa como la de hoy, y contento, ¿no? Hace ya tres años, no, más de cuatro años que no ganaba en la vuelta una etapa, y más la etapa reina, y lo hago con berraquera, con amor, con ganas, por mi esposa y por mi hija también. ¿Qué significa mucho esta victoria de etapa? Porque, bueno, son los que estamos aquí dentro del equipo, detrás del gran trabajo que hace el día a día, los sponsors, el personal, los masajistas, directores, nuestro manager, no sé yo, la verdad que, solo sabemos el gran trabajo, el gran sufrimiento que nos toca día a día, no solo es hablar y criticar, ¿no? Yo creo que hoy damos un bonito espectáculo, ¿no? Vamos a casa con esta bonita victoria, y por supuesto, contentos con el magnífico trabajo que han hecho los compañeros. Nos da un poquito más de margen para poder manejar lo que tenemos de cara a los días siguientes y de cara al final. Gracias. Gracias.